La Casa de Tus Osos de Manatín 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 40.0%. Oye, tú sabes lo difícil que es que un jugador lance 40% de triples. Y eso se reconoce en todas las ligas. Claro. Un equipo completo lanzó 40%. Eso es así. Es increíble, es increíble, es verdad. Tiro libre anotado segundo, 15.5, la mejoría que estamos hablando, 70%. Víctor, hay que añadirle que éramos últimos en la liga, terminamos noveno, puntos por juego sexto, 89.7. Y de verdad nuestra eficiencia fue los puntos permitidos, décimo 94.1. Y ese es nuestro talón de Aquiles, yo creo que ese compromiso defensivo es lo que va a ser la diferencia para la próxima temporada. Eso es así, vamos al último partido versus los capitanes de Arecibo, Víctor, ahí tienen las estadísticas para resumir lo que puede pasar hoy en este final de temporada. Ahí vemos que un número bien bajo en turnovers, 8 turnovers, 8 pérdidas, un número limitado en los puntos de turnovers de Arecibo, no pudieron hacer canastos fáciles, dominamos la pintura por 8 puntos, dominamos los puntos del banco por 9 puntos, dominamos el porciento de triple, 56 a 41, dominamos el porciento de doble, 52 a 43, dominamos los tiros libres 84, un dominio total, ese juego de Manatí contra Arecibo. Hoy, como te dije, tenemos solo 7 jugadores, Walter Hodges está en uniforme para Arecibo, Arecibo quiere salir de su racha negativa de derrotas que ya llega a 7, sabe que ya se enfrenta a Santurce, se enfrenta a Guaynabo, perdóname, en la serie post temporada, y lo que quiere es entrar a la serie post temporada con un buen momentum, y quizás piensa que Manatí es el lugar para lograr ese cambio de momentum, sin embargo, yo voy a los 7 míos. Eso es así, la comparativa, queríamos cerrar con esto, ¿verdad? La comparativa de la tabla de posiciones del año pasado, Víctor, a la de esta temporada, ahí vemos a Arecibo en la primera posición, Ponce el segundo, San Germán, Quebrailla, Mayagüez, pero queremos mencionar a Guayama, 8 y 24, Víctor, la temporada pasada. Ahí vemos la tabla bola por sí sola, lamentablemente, no pudimos entrar a la post temporada, pero miren, mejoramos la cantidad de victorias, la temporada pasada solamente 8 victorias, apenas 8 victorias, esta temporada 11 victorias, 3 victorias más, y eso es importante para un equipo que básicamente está en desarrollo, y adicional es nuevo en esta ciudad. También tenemos a Ivan Jackson, que nunca pudo terminar la temporada allá, porque siguió ganando, y va a estar con nosotros la temporada que viene. Eso es así, ya estamos listos para comenzar el último partido de nuestra temporada, acá en el Coliseo Juan Aupín Cruz, Capitanes de Arecibo, nos visitan a los Osos de Manatea. ¡Suscríbete al canal! Y ya estamos listos casi para iniciar este partido, ya los jugadores están entrando a la cancha, vemos ahí en pantalla a Chris Gaston, vemos a Jones por ahí, por el equipo de los capitanes, a Moya, que va a jugar como armador, como lo viene haciendo desde su llegada acá el equipo de los Osos de Manatea. Chris Ortiz dando su oración allá. Ahí vemos a Chris Ortiz, y como hablábamos en la previa, son solamente 7 jugadores vestidos para nuestros Osos, y yo creo que esperamos grandes cosas de Chris Ortiz en el partido de hoy. Además de que Chris Gaston, Derek Ruiz, David Moya, el mismo Argenis Quintana, pueden tener el juego de impacto. Quintana anotó 14 en el último partido. Y Derek Ruiz estaba buscando esa oportunidad, yo creo que la va a obtener, inclusive también Chris Gaston. Eso es así. Y Gaston siempre le juega bien adhesivo. No, claro. ¿Cuántos stepbacks esperamos de Gaston hoy? ¿Qué tú crees? Bueno, regular y con 7 jugadores, entre 6 o 7. 6 a 7, vamos a ver. Sí, deben haber, deben haber. Con el balón de él y Clemente, se quedó en el cuadro Clemente, Víctor. Después de aquel juego. Sí, después de aquel juego, compró el ticket. Ahí vuelta, casi la pierde. La entrega para Jones, por el medio, ahí lo dejaron solo. Pero, ¿qué hace ese muchacho comenzando el partido? Comenzando el partido. Primer canasto, ¿qué hace ese muchacho? Increíble cómo han abierto la piña el equipo de los capitanes de Arecijo. Y fue Faltibale, en un partido donde solo tenemos 7 jugadores, también hay que velar esos fouls. Claro, eso te lo iba a comentar, que 7 jugadores es bueno para ellos, porque muchos de ellos son de la segunda unidad y pues tienen mucha estamina ahora mismo. Pero, 7 por 5 es 35, tenemos 35 fouls para dar. Es correcto. Es menos, 4 quizás. Eso es así. Y es bueno para Argeny Quintana. Argeny arriba, lo dejó en el camino, pero no pudo capitalizar. Clemente para Walter, para vueltas. Vueltas para Clemente, la entrega para Jones. Buena defensa, sigue Clemente con el balón. Clemente por el medio, la saca para Jones, que levanta bien del área de las ilusiones. El triple para Jones. Los 6 puntos son de Jones. Arecijo sí está jugando con su refuerzo. Eso es así. Perry Jones, refuerzo de los capitanes. Viste los capitanes buscando un centro natural, es lo que podemos ver por el equipo de los capitanes. La perdimos ahí en un backcourt. Eso es así, 6 por 0, 850. No hemos arrancado bien en este primer minuto. El señor Perillón se ha asegurado de que eso sea así. Eso es así. Ahí vemos la repetición. Clemente le entregó del área de las ilusiones, el triple y el canasto. Clemente con el balón. La entrega para vuelta, levanta el área de las ilusiones. No pudo hacerle el rebote para Guerrero Gastón. Estaba programado para tirar vueltas. Estaba programado. Le tocó, ese era como su quinto toque. Él dijo, la voy a tirar. Exacto. Ortiz. Ortiz para Dennis Ruiz. El triple no pudo ser. El rebote, como siempre, Guerrero Gastón. Es para Ortiz. Ortiz buscando qué hacer. Ortiz arriba, la tira. Incómodo, pero vale el canasto. Yo creo que Ortiz sintió que recibió contacto y por eso la tiró hacia arriba literalmente y la bola se entró. Eso es así. Rodríguez le entrega otra vez para Clemente y Clemente aquí anota mucho el balón. Lo tomó donde lo dejó la última vez. Eso es así. Nueve por dos el partido. Inicia con un avance de Arecibo. Ya se fueron los primeros dos minutos. Es para Moya. Ortiz ha abierto el área de las ilusiones. La bola jugó, pero se salió Huerta en el rebote. Buen tiro de Ortiz. No tuvo suerte. No tuvo suerte. Huerta con el balón. Sigue Huerta. La entrega para Perry Jones. Jones buscando a quien a Huerta. Huerta para Rodríguez. Mala comunicación. Buena defensa de Dennis Ruiz. Se paró en zona, Manatí. Incómodo para descifrar el Arecibo. No pudo establecer su sistema. Dennis Ruiz en la penetración. La entrega para Moya. Levanta el área de las ilusiones. Moya el triple. No pudo ser el rebote para Jones. Me gusta verlos lanzando en ritmo. Ahora los lances tienen que caer. Exacto. Tienen que entrar. Se está tirando bien. Abierto como ahora Willy que engaña. Muy buen close out de Gastón. Mira la zona 2-3. Mira la zona 2-3. Para Clemente. Levanta el área de las ilusiones. No pudo ser. Dennis Ruiz. Cogió nueve rebotes en el partido pasado. Dennis Ruiz. Y ahí tenía a Chris Ortiz corriendo bien la transición. Pero no se la dio. Lindo. El canasto para Ergenis Quintana. Enflatadora. Ese canasto él lo tiene. Y eso le va a ayudar mucho en su carrera. Porque cuando estamos hablando de zona. Eso rompe la zona. Muy buena la flotadora. Ahí está la zona de Manatín. No tienen ellos uno que tenga la flotadora. Claro. Rodríguez la saca para Huerta. Huerta por el medio. Tiene que... Uh, corrió con el balón. Sí. El árbitro lo mandó de cerquita a David Huerta. Veteranísimo jugador. Yo siempre se lo digo a mis jugadores. No brinquen para pasar. Ahí está la repetición. Ergenis. La flotadora. Increíble ese canastazo. Vienen a anotar 14 a Ergenis Quintana. Qué bueno. Qué bueno de verdad. Vamos a ver. Gastón. Buscando el primero para Ruiz. ¡Arriba! Pero ¿qué hace ese muchacho? Le dijo Dennis Ruiz. Gastón hizo el fake de step back. Le brincaron. Hizo el paso de pivote para atravesar la defensa. Hizo el pase extra para el jonqueo. Ruiz anda motivado. Tsunami de oportunidades. Flotadora también. Nada. El rebote para John. Le entrega para Huerta. Tsunami de oportunidades para Recibo. Huerta. Levanta el área de las ilusiones. Nada. Rebote para Guerrero Gastón. Acorre la hora. Sigue con el balón. Le entrega. Arriba. No pudo ser. Para Clemente. Hizo lo difícil. Y falló lo fácil. Clemente para Johnson. Levanta el área de las ilusiones. Dentro. Para Perica. Lleva nueve. El refuerzo. Nueve de doce. Argenix. Para Dennis Ruiz. A jugar con Guerrero Gastón. Sigue Gastón. El primero del partido. Y recibe la falta personal. Lleva uno. Sacó la falta. Sacó la falta. Así que es festivo. El primer step back. ¿Pronosticamos cuánto? ¿Seis o siete? Seis. Seis. Vamos a apuntarlo aquí. Yo creo que yo. Y le voy a hacer una rayita. Uy. Lleva uno. Ahí va la repetición. Lo que nos acostumbra es step back. A lo Nowitzki. A lo Nowitzki. Ahí vemos Peri Jones. Levanta. Y el triple para él. Nueve de doce. Este refuerzo promete. Promete, Víctor. Sí, no. Y es uno de sus primeros juegos. Así que él tiene que probarse. Gastón falló el primer tiro libre. Para la Fanatical. Y para los que nos escuchan. En la nueva 9-4. Se hacía doce por seis. Gastón para el segundo. Muy duro. La bola jugó. Pero se salió. Falló los dos. Falló los dos. Jones para Clemente. No hemos tenido suerte. Fallamos los dos tiros libres. Fallamos una güira. Claro. Sigue el movimiento. Pase mi sin. Pase mi son. El triple adentro. Doce de quince. Para Peri Jones. Una práctica de tiro. Al momento. Es correcto. El Henry. Poniendo corazón al Henry. Va a jugar con Chris Ortiz. Siguió Ortiz. La tiró. Flotadora. Fácil el canasto. Hoy es una noche que Chris Ortiz puede estar sobre los 30 puntos. Pero para tener la victoria sería clave mover el balón. Ahí la tiró contra tres. El canasto es válido. Pero los últimos tres intentos de Chris Ortiz han sido contra más de un defensor. Yo creo que si se mueve un poquito más el balón. Ahorita se la negó a Moya. Ahora se la negó a Gastón. Sigue Moya. Entrega para Gastón. Para Ricks. Para Ortiz. Para Argenis. Argenis. Argenia. Saca afuera para Guerrero Gastón. Es para Moya. Moya levanta el área de ilusiones. No pudo ser. El rebote para Jones. La verdad que han tirado solo. Sí. No ha entrado el balón. Eso puede cambiar en cualquier momento. El Taz recibe la falta personal. Veterano. 4.33. Abajo. Abajo fue la falta. Ya viene Wittian y Calderón. Yo creo que este es el segundo partido de toda la temporada de Calderón. Si no me equivoco. Creo que está entre dos a cuatro partidos. Tuvo lesionado un tiempo también. Hay que rotar. Porque son siete jugadores. Hay que rotar temprano. Ibar lo sabe. Y ya viene la rotación. Entra Brian Calderón. Y tampoco podemos caer en problemas de falta. Correcto. Sigue la zona. Sí. La zona es bien importante. John Pacorta. La bola jugó. Pero se salió el rebote para Chris Ortiz. La transporta. Para Argenis. Argenis siempre buscando la penetración y sacándola. Pero ahora la roban. Lo habían leído. Willy Rodríguez. La entrega para vuelta. Abierto el área. Las ilusiones. No pudo ser corto. Riz con el rebote. Un jueguito un poquito regado. Claro. No controlado. Con intentos rápidos. Calderón con el balón. Sigue Calderón. Buscando qué hacer. Tiene que sacarla para Wittian. Wittian para Ortiz. Levanta el área. Las ilusiones. Dentro. Para Chris Ortiz. Y eso es lo interesante de Chris Ortiz. Que cuando la bola llega donde él, él siempre entiende que tiene un buen tiro. Y pues, no nos hace quedar mal. Eso es así. Clemente con el balón. Le entrega Clemente. Clemente. Para Jones. 12 de 15 para Perry Jones. Se metió por el medio. Buena defensa de Wittian. El rebote. Y a correr con Argenis Quintana. Ahí la zona funcionó muy bien para esa penetración. Ruiz. Le entrega para Quintana. Abierto. Levanta el área. Las ilusiones. Dentro. Qué confianza la de Argenis Quintana. Mucha confianza. Wow. Demasiado. Viene de 14. Hoy podemos ver un Carrier High de Argenis Quintana. Esperemos. Jones con el balón. Tiene que sacarla para Wittian. El zurdo de Arecibo. El triple. Nada. Argenis. Con el rebote. Tsunami de oportunidad. Sigue Argenis. En contra Calderón. Levanta. Bien. El triple. Desviado completamente. El rebote para el veterano David Huertas. Sigue Clemente. La entrega para Rodríguez. Argenis. Anticipando y robándole la mano. La cartera. Vuelve Argenis. La saca para Wittian. Levanta. El hombre de los 500. ¡Triple! Adentro para Wittian. Y después de comenzar el partido con un avance de 9 a 2. El avance de nosotros ha sido 17 a 6. Eso es así. Se prepara Rodríguez también para entrar. Jones levanta. No falle ese muchacho. 18 a 17. Se cansó Iván de verlo encerrar la bola y dijo, no, no, no. Tengo que pedir un tiempo porque esto hay que atenderlo. Vamos a ver. Claro, tiene 15 de 18. Regresamos en breve. La suerte de Matilde eso se pega. Coloto Cash. La suerte de Rubén eso se pega. Coloto Cash. La suerte de Paquita eso se pega. Coloto Cash. Yo soy fan de mi cooperativa porque ellos te ayudan en todo. Desde resolver tus finanzas hasta salir montado en tu auto nuevo. Para la compra de tu primer hogar, la piscina que tanto quieres o las vacaciones de tus sueños. Y para boda también te ofrecemos el financiamiento que necesitas. Por eso, yo soy fan de Coop Manatí. Siempre debe ser tu opción financiera. Coop Manatí. Donde todos crecemos. Ahí vamos a los tres puntos. Víctor. Estamos en salsa. Bueno, eso es lo que hemos hecho toda la temporada. Chris Ortiz, Despargenes Quintana. Ahora sigo negociando con el mejor equipo de 100% de triple. Claro. Wittian viniendo del banco rapidito. Microondas, lo que hablábamos. O sea, así. Wittian en verdad es como que no ha tenido tanta oportunidad en minutos en la liga. Y aquí en Manatí, desde que llegó, no ahora, desde que todavía teníamos vida en la temporada, que no estábamos eliminados, Wittian tuvo sus minutos y los aprovechó. Yo creo que Iván los sabe a usar muy bien. Claro. Conoce su fortaleza y sabe dónde apretar los botones para exigirle. Oh, claro. 18, 17, 2, 30. Se ven muy bien los osos. Sí. Muy bien, muy bien. Ante un agresivo que tiene a Hutch, que tiene a Moni, que tiene a todo el mundo. O sea, sí. Ortiz le entrega para Riggs. Derrick. Sigue Derrick Riggs. Atacando a Jones. Le engañó afuera para Wittian. El triple no pudo hacer. El rebote. Se queda con ella, Willy Rodríguez. Ya está Jonathan Rodríguez también en cancha. Walter con el balón. Sigue Walter. Para Rodríguez. Clemente la saca para Rodríguez otra vez para Jones. La devuelve otra vez para el 24. Jones, que tiene 15, 18. No tiraron. Clemente flotadora. Buena defensa. Nadie la quiso tirar. Le estaban diciendo a Perry Jones que la tirara a él. Sigue funcionando la defensa en zona. Le están diciendo, oye, tú llevas 15 de los 18. Correcto. Cárgame. Cárgame. Sale el geni. Estamos ya Chris Gaston, Chris Ortiz, Brian Calderon y Wittian. Arreglamos el periodo. Ahora el juego se puso bien interesante. Sigue con el balón. Cambia defensa individual, Arescu. Sigue Moya para Ortiz. Engaña a Ortiz por el base. Tenía la intención Ortiz, pero fue mejor la defensa de los visitantes. Realmente la defensa fue cuestionable. Lo que pasa es que tocó la bola porque lo dejó pasar, no lo pudo contener. Pero tiró la mano bien por el lado ciego y logró tocar el balón y desviarlo. 10 para tirarlo, Ortiz con el balón. Sale Wittian de Cortina. A jugar con Gastón. Restan 5. Gastón tiene que mirar el reloj. Buen pase para Calderón. Arriba. Cogió la falta personal. Y la cogió el refuerzo de Perillón. Fuerte la falta. La falta. 18-17 dominando a los visitantes. 1-22 del primer parcial. En esa jugada donde sale Gastón. Ahí vemos la repetición. Sale Gastón a hacer ese ataque por el medio. Y viene el basket cut. El cortador hacia el canasto que es Brian Calderón. Y recibe en ese fake la falta del refuerzo que no tenía que brincar para darle tapón. Correcto. Pero al brincar cae sin balance. Era para allá. Ahora Deming Collier. El recibo está completo. Le falta el refuerzo a Steven Zimmerman. Que fue el que lo firmaron. Siete pies. Ese no está en cancha. Ni lo vemos en el banco. Se viene una gran serie. Arecibo Guaynao. Se viene una gran serie. Porque con estos refuerzos ya estamos viendo a Perry Jones. Que es un gran refuerzo. Digo. Prométe ser un gran refuerzo. Y Zimmerman siete pies. Y Zimmerman siete pies. Jugó para los Lakers. Si no equivocó. Ahí está. Ahí está Demarcus Cousins. Ahí está Mitch Crick. Podrían tener a Suárez. Y Arecibo se está hablando que puede jugar acá como local. Rodrigo. Claro. Eso es lo que está rumorando. Vamos a ver. Rodríguez. Levanta el área. Las ilusiones. El triple para él. 21-19. Moya. Pasa la línea ecuatorial. Sigue Moya. Falta personal. Importante que Moya entre en el partido. Hoy tiene una gran oportunidad para tener sus selecciones. No están los anotadores usuales de Manatí. Así que Moya tiene que hacer presencia como scorer. Como anotador. Bryan recibe. Defendido por Huerta. Por Hodge. Sigue Gastón. Defiende scorer. Gastón por el base. Tiene que sacarla afuera para Wittian. Engaña a Wittian. Y un pa' corta. Falta personal. Y eso es lo que Arecibo quiere hacer. Arecibo no quiere que Wittian se convierta en un catch and shoot player. Claro. Arecibo quiere que Wittian tenga que poner la bola en el piso. La defensa fue apropiada cuando llega la bola a Wittian. Hace que ponga la bola en el piso. Sin embargo. En ese acercamiento. En ese close out. No fue adecuado. Hubo contacto. Y ahí es donde se llama la falta personal. Eso es así. Wittian. A buscar el número de Clemente. Y a su vez el empate. Y a su vez el empate. Wittian para el primero no pudo ser. Ahí va. Le dice. Vamos que se puede. A cerrar la temporada con una victoria. Viste. Ya mejoramos la temporada pasada. Pero una victoria más fundamental para el equipo. Especialmente para esas unidades. Esos siete que están hoy ahí. Eso es así. Los guerreros. Los siete guerreros. Así la entrega para Clemente. Abierto el área de las ilusiones. Triple nada. Calderón en el rebote. Se queda con él. A correr. Pero en Calderón le dice a Moya. Yo la llevo. Buscando la cortina. Si usan todo el short club. Le van a quedar dos a los capitanes. La entrega para Moya. Corta Gastón. Sigue Moya. Buen crossover. Sigue Moya. La entrega para Riz. Que engaña. Uf. Tenía la comunicación. Pero no el pase. Gastón otra vez. No pudo ser. Wittian en el rebote. No tiró. Y así va a culminar el primer parcial. Denis Clemente creo que estaba ahí al máximo en el short club para Miralda. 21-20 los visitantes dominando este primer parcial. Regresamos. La suerte de Matilde eso se pega. Coloto Cash. Coloto Cash a que te pegas. La suerte de Ruben eso se pega. Coloto Cash a que te pegas. La suerte de Paquita eso se pega. Coloto Cash a que te pegas. Te pegas, te pegas, te pegas, te pegas. Coloca. Juega y tocast. ¡Gracias! Liberty, ahora en Apple TV. Adquiérelo hoy y págalo a plazos desde $4.99 al mes. Descarga el app de Hub TV y disfruta de tu entretenimiento como nunca antes. Consigue el Apple TV en tu tienda Liberty más cercana. Liberty, tu mundo mejor conectado. ¡Gracias! Liberty, tu mundo mejor conectado. La persona mantuvo el juego cerrado y más importante, solamente dos faltas personales para nuestros siete guerreros, nuestros siete osos jugando hoy. Y eso permite que se pueda jugar quizás después en una defensa diferente y que podamos poner presión. Hay corrido de Ben Collier. Collier, corrido con el balón, anda deprisa el muchacho, dice que no. Collier también mucho tiempo lesionado. Jugadorazo, ex selección nacional. Claro. La verdad que Arecibo tiene un excelente equipo. Sí, sí, pero un equipo, ya en la postemporada todo vuelve a cero, así que... Profundo, profundo. Eso es así. Puede dar sorpresas. Y Juan Cardona lo dijo. Claro. La cortina para Brian. Arriba le dijo, lo lamento. Perry Jones, a correr Walter. Hush. Arriba. Y hay falta personal. De Gastón. Ya se fue casi el primer minuto. Ahí vemos la repetición. Recibe Brian. Ataca. En la ayuda llega a Jones. Y Jones le dice que por ahí no. Que lo lamenta. Y ahí va Gastón comprometiéndose. En la mala gestión defensiva al bajar la mano. 22-20. No fue el primero. Walter Hush. No había anotado Walter. Y no había jugado el partido anterior. La que en casa, ante los capitanes. Y en el anterior que ganaron, estuvo un gran partido de 30 puntos. Hoy Perry Jones está en una gran línea para los capitanes de Arecibo. Sacaron a Clemente. Entró Boyd. Rodriguez, Boyd Jones, Walter y Collier. También Rodriguez por el equipo de los visitantes. Moya, Ruiz, Guitian, Ortiz y Argeni. Levanta Guitian del área de las ilusiones. No pudo hacer el rebote para Perry Jones. Gran trabajo de Moya para cepillar ese tiro. Se llevó la defensa completa y dejó a Guitian un gran tirador solo. No pudo hacer, pero gran trabajo de Moya. Sigue la zona. Perry levanta otra vez del área de las ilusiones. No pudo hacer buena defensa. El rebote para Cris Hortini. La que ha metido ha sido catch and shoot. No ha sido ese step back que lanzó ahí incómodo. Argeni con el balón. La cortina y rolea a Cris Hortini. Argeni. Buen pase para Moya. Moya rápido por el medio. La tiró como pudo y recibe la falta personal. Aprendiendo y desarrollándose al instante. Y por eso es que estos jóvenes deben tener la oportunidad de jugar. Argenis Quintana, la última vez que atacó por la línea de base, la pasó al corner y fue turnover. Esta vez, mire ese ataque. No la pasó al corner, a la esquina. O sea, esperó la relocalización de Moya. Hizo el pase correcto. Ya aprendiendo. Ya aprendiendo lo que ha recibido y va a ser defensivamente. Y mira, consiguió que Moya tuviera una ventaja en el ataque de la brecha y pudiera sacar esa falta personal. Anotó uno de dos. Moya. Junto Clemente para Manatín. 23 para los capitanes. Boy la entrega para Collier. Collier la devuelve para Boy. Está Jonathan Rodríguez. Defendido por Guitián. Collier. Riz. Collier la tiró por encima. Y un pa' corta. Nada. El rebote para Riz. Sigue el Riz. Poniendo velocidad al asunto. Sigue Derrick. Buscando a Moya. También la cortina. Y cortando. Le entrega otro lado para Guitián. Para Ortiz. Abierto el área. Las ilusiones. Nada. El rebote para Collier. Gran gestión de movimiento de balón por parte de los Osos. Y Guitián hizo un pase extra de voleibol. Claro. Pero Guitián nunca la pudo agarrar bien. Jonathan por el pay. Le entrega para el zurdo. Y ospa. Corta para Walter. Lindo el ganato. 25-21. Despertó con esos tiros libres Walter Hutch. Guitián con el balón. Le entrega para el Genis. Es Quintana para Derrick Ricks. Para Chris Ortiz. El crossover. La tiró por encima del área. Las ilusiones. Nada. El balón de arriba. La posesión para los visitantes. Fallando dos consecutivas Chris Ortiz. Pero hoy tiene luz verde. Yo creo que un poquito más de luz verde de la habitual visto. Sí. Hoy no hay luz. Exacto. Hoy no hay luz. Hoy es por y para abajo. Hoy es. Hoy Ortiz tiene después las 12. La luz está intermitente. Collier. Arriba. Recibe la falta personal. Y el canasto para el zurdo. 27-21. Si vemos la repetición. Lo único que Collier quería era que brincara su defensor. Y hizo 1, 2, 3, 4, esguince. 4 amagues. Hasta que finalmente cayó en la trampa el defensor. Ahí vemos la repetición. Collier. 1, 2, 3. Tercero esguince. Cayó en la trampa. Falta personal. Desde que recibió el balón. Cayó en posición de anotar ese canasto. Así que eso también ayudó. Luego la falta personal. Y el canasto buscando la jugada de 3 puntos la consigue. Muy buen fundamento de pie de Collier. No es lo mismo tú caer sin estar cuadrado hacia el canasto. Él estaba cuadrado hacia el canasto perfectamente para lanzar. Voy a bien ser que la línea ecuatorial sale Quintana. Quintana defendido por Boyd. Sigue Quintana. Buen pase. Buena intención. Pero Riz no quiso cortar. El pase era correcto. La intención correcta. Pero el recibidor no. Walter por el medio. Lo vieron jugar. Ventaja de 9. 30-21. Incómodo esta sequía ofensiva para Manatí. Cuatro puntos para Walter. Luego de esas tiras al libre. Se calentó Walter. ¿Y cuántos puntos llevamos nosotros en este periodo? Claro. Un punto. Un puntito. Argenis con el balón. O el crossover de Argenis. Lo dejó en el camino para Ortiz. Podía atacar la brecha. Pero decidió pasarla. Generoso el muchacho. Falta personal. Y yo creo que es la segunda de refuerzo. Es la segunda de refuerzo. Vamos a que nos confirme el hábitos. No quiero adelantarme a la llamada. Pero yo creo que es la segunda. Sí, es la segunda. Tiene dos faltas personales. Walter también tiene dos faltas personales. Y vemos a Ortiz. Lo atacó. Lo llevó. La tiró por encima. Hubo contacto en la jugada. La materia no se puede tocar en esos momentos. Lo dejaron jugar. Se quedó en 15. Merrick Jones. Tiene 6. Walter Hodge. Por el equipo de los capitales de Areci. Por los Osos. Argeny Quintana. 5 puntos. Chris Ortiz. 7 puntos. El 8. Lo acaba de anotar. Se quedó en 8. 30-22. En un momento tenía 15 de los 18 puntos de adhesivo. Ahora tiene 15 de los 30. 15 de los 30. Tiene la mitad Ferrick Jones. Boy le entrega para Walter. Que se calentó en este segundo parcial. Collier le entrega para Rodríguez. Rodríguez. Para Boy. Buen crossover. Argeny se repone. Para Jonathan. Levanta el área. Las ilusiones. Nada. Buena defensa. En colectivo para tus Osos de Manatilla. Argeny la lleva. La cortina de Whittian y Rolea. Otra vez la cortina. Mejor la defensa de los capitanes. Sigue Whittian. Lo lleva. Lo lleva. Whittian es más alto. Es mi macho. Le engañó. Y un pacote. La que duele. Nada. Rebote para Riz. Arriba. Nada. Otra vez Riz. Ahora con la azul. La bola jugó. Se salió Riz. Guerrero Riz. Le entrega para Ortiz por el medio. Falta personal. Esa es la intención. Tiene que jugar agresivo. Y Riz la mantuvo viva. Pero Chris Ortiz hizo lo que había que hacer. Oye. Y si ven la repetición. Por poco es la tercera falta personal de Jones. Un poquito antes de eso. Collier brincó con su verticalidad y su cilindro. Pero chocó. Brincó hacia el frente. Claro. Y por eso es que llaman la falta personal. No se quitó nunca. No se quitó nunca tu host. 20-21. El primer parcial para recibo. 9-2. Este es el segundo parcial para recibo. Arrancamos 9-2. El primer parcial también. Contra. Ortiz. En la persona la nota el primero. Después de ahí tuvimos un avance 17-6. ¿Recuerda? Correcto. Vamos a ver si será ese avance otra vez. Chris Ortiz acaba de llegar a los 606 puntos en esta temporada. Visto. El 606. A 7. Falló el segundo. Mucho caso. Boy con el balón. La entrega para Jonathan. Es para Boy. Levanta el área. Las ilusiones. El triple es dentro. De 10 la ventaja. La primera en doble dígito del partido. Guerrero Gastón recibe. Para Wittian. Wittian dice que sí por el medio. La defensa le dice que no. Se quedó con ella a Brian. Que le entrega insaya. Arriba Ortiz. Como pudo. Nada. Es el rebote para Collier. Le entrega para Boy. Para vuelta el veterano que ya regresó a cancha. Boy levanta el área. Las ilusiones. Repetición. De 13 la ventaja. No le gusta nada al staff técnico. Ni a Iván Ríos. Y por eso piden el tiempo. 36. 23. Restando 5. 11. Regresamos. El que busca encuentra y el que juega se pega. Busca la suerte con el billetazo de verano. Con más de 6.6 millones en premios. 100% libres de impuestos. Encuentra tu billetero hoy. Y juega al billetazo de verano de Lotería de Puerto Rico. Sorteo el 6 de julio. La suerte te está buscando. Yo soy fan de mi cooperativa. Porque ellos te ayudan en todo. Desde resolver tus finanzas. Hasta salir montado en tu auto nuevo. Para la compra de tu primer hogar. La piscina que tanto quieres. O las vacaciones de tus sueños. Y para boda. También te ofrecemos el financiamiento que necesitas. Por eso. Yo soy fan de Coop Manatí. Siempre debe ser tu opción financiera. Coop Manatí. Donde todos crecemos. Crecemos. Canastos fáciles. Ponga defensa. Luego de finalizar el primer parcial. Y por eso la desventaja de 13 puntos. Arecibo está compartiendo el balón. Salvo los 15 puntos de Jones. Todos los demás son repartidos. Walter Hall 6 puntos. Denis Clemente 3 puntos. Rodriguez 3 puntos. Collier 3 puntos. Boyd 6 puntos. Así que. Todos han sido amenazas. Claro. Respondiendo a la zona que está defendiendo Manatí. Que realmente tiene que lanzar el que esté solo. Ellos siguen moviendo el balón hasta que lanza el que esté solo. No podemos caer en sequía. Solamente llevamos 3 puntos. En 4 minutos con 49 segundos. De esta segunda. De este segundo periodo. Así que tenemos que venir a seguir ejecutando. Y encestar ese balón. Así que coger un poquito de ánimo. ¿Verdad? Tratar de cerrar en casa. Y tiempo pedido. No aprovechado. El team nunca estuvo mirando el balón. Difícil cuando un dirigente hace una ejecución. Una planificación y no se ejecuta. Rodríguez con el balón. Cuarto tenóvel de Agenis Quintana. Yo creo que esto es un gran partido. ¿Verdad? Para que. Es el desarrollo. Se siguen desarrollando estos jugadores. De las menores hacia acá. Pero yo creo que se ve bien efectivo. Él anotando Víctor. Claro. Y llevando el valor luego de las penetraciones. Pero buscando ese sistema de juego. Pues ha tenido un poquito de dificultad. Hay que darle esa oportunidad. Y vemos la repetición. Manatizalio defendiendo una especie de una zona 1-3-1. Con principio de hombre. Allí vemos a Alex Morales también en el banco. Claro. Hubiera sido el novato del año si hubiera jugado toda la temporada. Eso es hacia arriba. Pero ¿qué hace ese muchacho? De Boccoli el de 15 la ventaja. Y se ha virado la tortilla en este segundo periodo a favor de Arecibo. Algeni le entrega para Wittian. Hay que anotar. Hay que parar el sangrado. Ahora buen pase otra vez. Buena intención. Es que tiene la intención. Ahora tiene que verla, seguirla ajustando y llevarla bien en el momento indicado. Para que no haya que sostener. Yo creo que es buen ritmo. Y es buena oportunidad para él. Claro. Vemos la repetición. El donqueo de Collier. Arriba. El genio es lo que te digo. Él ofensivamente tiene un gran nivel. Ahora tiene que verla en la posición que está. Llevarle el balón correctamente en el momento indicado. Es una bonita historia porque juega colegial aquí en Puerto Rico. Claro. Fue en la final. Campeón. Es una bonita historia. Claro. Eso es así. Eso es así. Es su punto 7. Gran fin. Gol. Tiene 3 en 4. O sea, lo está haciendo bien. Ahora aguantar un poquito los T-Novel y dejarse llevar por el staff. Que lo conoce muy bien. Y Bal lo conoce muy bien. Sí, claro que sí. Y en el caso de Manatea ahora hay que apretar en defensa. Hay que hacer unas paradas. Recolta 13 con el canasto de Argenis Quintana. Jonathan entrega para Boeck. Buena defensa ahora de Argenis y de Bryan. Ahí va tsunami de oportunidades para Ortiz. Arriba. Completamente buscó la falta. Ortiz sabía que estaba un poquito difícil ese canasto porque ya Collier había llegado al otro lado. Así que fue a buscar la falta personal y la consiguió. Lo que pasó también es que Collier estaba corriendo de una manera que tampoco era... Mira. Claro. Collier le metió el hombro izquierdo en lugar de poner el pecho. Eso fundamentalmente está equivocado. Ahí vemos el canastazo de Argenis. Chris Ortiz lo vio y le atacó el hombro. Claro. Él siguió el fundamento porque era Collier el que no sacó su hombro del medio. Tenía que ponerle el pecho. Claro. Y no tenía oportunidades de llegar para correr una ofensiva. Así que... No, porque no. Porque estaba virado. Entonces al Chris Ortiz ver eso pues lo atacó. Eso es así. Eso es lo que te enseñan. Ese es el fundamento. Ya está en doble dígito. Chris Ortiz tiene 11 en el partido. Tres en ocho para él. También tiene dos rebotes. Volvió Clemente de Point Guard. No, ahora viene de Churin, de Escolta. Se queda Boyd de Point Guard. Eso es así. Jorge Torres también en cancha. Otro de los jóvenes talentos de la Liga Menores de Puerto Rico. El balón para Jonathan. Recibe vueltas para Boyd. Clemente sale por otro lado. Le niega el balón es para Torres. Corre por el medio. Atacó Torres con la zurda. Recibe la falta personal. Agresivo entró Jorge Torres. Gastón. Gastón. Aparentemente la falta fue de Gastón. Ahí vemos la repetición. Entró todo. Y Gastón dice que no fue Fable. Inmediatamente dice que no. Que fue Tapón. Obviamente Arecibo ya no se está jugando nada esta temporada, Víctor. Pero sí se está jugando entrar en ritmo para su serie de postemporada. Y por eso obviamente está jugando su cuadro regular. Lo que le falta es un refuerzo ya. Lo que le falta es un refuerzo. Y la rotación que está haciendo es una rotación como si estuviera en un juego de empleo. Claro. Lindo Torres. Anota a Torres los dos. De 13 la ventaja. Walter Hodge jugando sus minutos. Todo el mundo jugando sus minutos. El refuerzo Jones con 15 puntos. Buena defensa de Torres. Se robó el balón. La cartera. Torres por el medio. Pero ¿qué hace ese muchacho? Si le dan el espacio, ¿qué hace Torres? 42-27. Cuatro puntos consecutivos para él. Y ese es de aquí. Ese es de aquí. Correcto. Gastón. Otra vez. Este es bala. Tiene que entregar para Argeni. Argeni arriba. Va a atacar a la vuelta. Sigue Argeni. Sigue Argeni flotadora. Qué linda. Pero falló. Buena intención. Mala ejecución. Ahí está. ¡Oh! Correcto. La lucha libre no es aquí. Le dijo el árbitro a David Vuelta. Buena gestión defensiva de Breden Calderón. Molestó, molestó, molestó. Y Vuelta sacó el brazo. Lo vemos ahí. Salte. Pero el árbitro lo vio. Eso va así. Es bueno, ¿verdad? Ver a los jóvenes también sacándole faltas personales. Yo creo que mental a estos veteranos. Fue más mental que otra cosa. Está contento, Brian. Vuelta lloró. Gastón arriba. La tiró por encima. El gancho de Chris Guerrero. Gastón. De esos dos puntos medios se lo damos a Brian Calderón por haber recuperado ese balón. Es correcto. Es correcto. Vuelta. Clemente con la 16. La cortina de Torre. Sigue Clemente. Torre. La cortina. Vuelve Clemente. Le entrega para Boy. Levanta. Bien. Bien. Muchachos. Me dicen que llegó al mediodía a tirar. Tiene tres triples en el parcial. Moya. Que mete una metedora. Que mete dos metedores. Algeni del área. Las ilusiones muy duras. El rebote para Jonathan Rodríguez. Por la derecha Clemente. Por el medio Torre. Por la izquierda. Vuelta. Por el otro lado Boy. Le entregó para Vuelta. Rolea Torre. Clemente. Está Boy solo. Sigue Clemente. La quiere Clemente. Quiere sus puntos Clemente. Boy por el medio. Buen pase. Mejor la defensa. El balón fuera de la línea. Solo seis segundos para ejecutar. El que mete uno mete dos. El que mete dos mete tres. Boy está caliente. Aresimo tiene que seguir buscándolo. Correcto. No lo está haciendo. Porque estaba solo ahora mismo. Y tiene el 3 de 3. Así que no es que ha fallado. Y ha tirado una vuelta. Levanta la resolución. Es nada. Bryan. Con el rebote. Algeni. Tenía Gris Horty. Pero Torre llegó. En la defensa. Algeni va a atacar en el medio. Arriba. Cuarta persona. Y canasto. Algeni. El futuro Quintana. Wow. Qué clase de canasto le acaba de hacer a Denis Clemente. Que es un veterano. Y vemos la repetición. Los muchachos jóvenes son rápidos. Son rápidos. Son rápidos. Dos dribbles rápidos. Bum, bum. Y atacó. Y Clemente dijo. ¿Qué pasó por aquí? Corre camino. Y quiero que sepas que uno de los primeros partidos de Ageni Quintana en el BCN fue contra los campeones de agresivo. Y se sentía bien incómodo. Porque obviamente tú tienes a Don Walter Hodge a vuelta. Y ese partido yo lo he visto. Y estuve bien incómodo. Mira la diferencia. Lo que ha pasado en la temporada. Y no es el mismo de ese partido. Jamás en la vida. Oye, míralo. Él es derecho. Y atacó por la zurda. Correcto. Yo duro. Claro, con contacto. Claro, claro. 45-32. 1-33. Para culminar la primera mitad. Qué bueno ver a estos chamacos. Marcando un camino, ¿verdad? Para establecerse en la liga. Esperemos que así sea. Rodríguez la tiró como pudo. Y falta personal. Si es la de Gastón. Vamos a ver. Ahí vemos a Jonathan. Ya se repuso. Se levantó. Vamos a la repetición. La defensa está permitiendo el medio. Ese ataque por la brecha. Eso provoca las ayudas. Y sí. De Gastón. Obviamente lo identifican. No podemos. Gastón yo creo que es uno de los más veteranos. Es de los pocos que tenemos hoy. Así que Iván lo cuida. Entra Terry Rizka. Ha hecho un gran trabajo defensivamente. Vemos la manera peculiar de Jonathan Rodríguez. Tirar los tiros libres. Una sola mano. Pero le funciona. Eso es así, le funciona. Tú no cambias lo que funciona. También está Colón. Ya entró. Y cargando el número 21. Ahí vemos a Cardona que quiere salir de esa racha negativa. ¿De cuánto he visto? Siete. Y Cardona hizo unas expresiones bien interesantes. Diciendo que si hubiera tenido los muchachos desde el principio de temporada. Ya estuvieran acoplados. Y estuvieran donde él los quiere llevar. Claro. Él lo que dice es que tiene el talento para competir hasta esa final. Pero que lo que no va quizás a obtener es que jueguen a su manera. Por el poco tiempo que lleva. ¿Verdad? Claro. Enceptó los dos. Los dos tiros libres. O sea, si Moya con el balón. Moya. Puente de espalda. No pudo ser la jugada del mes. Se le acaba de perder Chris Ortiz. Le entrega a Colón por el medio para Rodríguez. Buena defensa. Viene Argenis. Argenis para Ortiz. Ortiz arriba. ¿Pero qué hace ese muchacho? 47-34. Podríamos haber sido dos dos queos consecutivos. Eso es así. Por el medio Colón. Colón le entrega para hoy el cuarto triple del partido. De 4-4. Llegó al mediodía el muchacho a tirar a la cámara a ti. No falla. Calderón con el balón dejó a Torre en el camino y Torre le dice lo lamento. ¿Qué tú te crees? Que yo me fui a rotar. Yo estoy aquí atrás. Le dijo Torre. Yo estoy aquí atrás. Yo no fui para ningún lado. Fue un físico de Torre para la liga, Víctor. Pase extra, Boy, que está caliente. 4-4 para hoy. Cuando los jugadores están así calientes, tú tienes que hacer lo que ponga la bola en el piso. Ese close-up, ese acercamiento tiene que ser no con la intención de que te tire por encima. Claro. Tiene que ser con la intención de que ponga la bola en el piso. La Videlis con el balón de entrega para Moya. Moya para Ortiz. Ortiz para Bryan. La tiró por encima. El triple nada. Rebote para vuelta. Buen movimiento de balón. Buen movimiento de balón. Eso es correcto. A correr Colón. Colón de entrega para Boy. El quinto triple del partido. El quinto triple del partido. Boy. Llegó a las 11.59 de la mañana. Igualó al refuerzo Jones con 15, Boy. Eso es así. Riz con el balón. Moya para el Genis. Sigue el Genis. La cortina de Riz. Restan cinco. Moya engaña. Sigue Moya para el Genis. Levanta el aire. No, dice que no. Arriba el Genis como pudo. Nada. Calderón arriba. Y no podemos capitalizar en esas mismas jugadas. Por eso vendemos de 19. ¿Cuánto? Nos vamos a un receso de medio tiempo regresado. En Apple TV. Adquiérelo hoy y págalo a plazos desde 4.99 al mes. Descarga el app de Hub TV y disfruta de tu entretenimiento como nunca antes. Consigue el Apple TV en tu tienda Liberty más cercana. Liberty. Tu mundo mejor conectado. La suerte de Matilde, eso se pega. Coloto Cash, ¿a qué te pegas? La suerte de Rubén, eso se pega. Coloto Cash, ¿a qué te pegas? La suerte de Paquita, eso se pega. Coloto Cash, ¿a qué te pegas? Te pegas, te pegas, te pegas, te pegas. Con Cash, juega con Cash. Liberty, ahora en Apple TV. Adquiérelo hoy y págalo a plazos desde 4.99 al mes. Descarga el app de Hub TV y disfruta de tu entretenimiento como nunca antes. Consigue el Apple TV en tu tienda Liberty más cercana. Liberty, tu mundo mejor conectado. Yo soy fan de mi cooperativa, porque ellos te ayudan en todo, desde resolver tus finanzas hasta salir montado en tu auto nuevo. Para la compra de tu primer hogar, la piscina que tanto quieres o las vacaciones de tus sueños. Y para boda, también te ofrecemos el financiamiento que necesitas. Por eso, yo soy fan de Coop Manatí. Siempre debe ser tu opción financiera. Coop Manatí, donde todos crecemos. El que busca, encuentra. Y el que juega, se pega. Busca la suerte con el billetazo de verano. Con más de 6.6 millones en premios, 100% libres de impuestos. Encuentra tu billetero hoy y juega al billetazo de verano de Lotería de Puerto Rico. Sorteo el 6 de julio. La suerte te está buscando. La suerte te está buscando. La suerte te está buscando. ¡Suscríbete al canal! 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 montado en tu auto nuevo, para la compra de tu primer hogar, la piscina que tanto quieres o las vacaciones de tus sueños. Y para boda, también te ofrecemos el financiamiento que necesitas. Por eso, yo soy fan de Coop Manatí. Siempre debe ser tu opción financiera. Coop Manatí, donde todos crecemos. Coop Manatí Liberty, ahora en Apple TV. Adquiérelo hoy y págalo a plazos desde $4.99 al mes. Descarga el app de Hub TV y disfruta de tu entretenimiento como nunca antes. Consigue el Apple TV en tu tienda Liberty más cercana. Liberty, tu mundo mejor conectado. Yo soy fan de mi cooperativa porque ellos te ayudan en todo, desde resolver tus finanzas hasta salir montado en tu auto nuevo. Para la compra de tu primer hogar, la piscina que tanto quieres o las vacaciones de tus sueños. Y para boda, también te ofrecemos el financiamiento que necesitas. Por eso, yo soy fan de Coop Manatí. Siempre debe ser tu opción financiera. Coop Manatí, donde todos crecemos. 21.20 para los capitanes, 32.14 para los capitanes también, Víctor. Por eso perdemos 19 puntos. Pero vamos a los jugadores individuales que han logrado que ese marcador esté así. Y uno es Perry Jones, que anotó los primeros 15 puntos, los primeros 18 de los capitanes de Arecibo. Y ahí vemos los visuales de Perry Jones en esa primera mitad. Siempre esos fueron los lances catch and shoot, como hablábamos. Vamos a verlo a repetir. Vamos a ver otro catch and shoot. Entrando con un buen conteo de dos en los pies. Uno, dos. Ahí fue cuando estuvo festivo con los catch and shoot. Con otro conteo de dos en el catch and shoot. Tan pronto lo hicimos poner la bola en el piso, se lo hizo incómodo. De ahí viene otro catch and shoot. Si vemos los pies es lo mismo. Los primeros recibe para hacer conteo de dos en los pies. Y así tuvo 15 puntos con 7 rebotes en una asistencia. Y bien importante, porque hicimos el ajuste defensivo con el refuerzo, pero ahí apareció otro que hizo exactamente lo mismo. 15 puntos, 5 de 5 de la línea de 3 puntos. De los 32 puntos del segundo parcial de los visitantes, 15 fueron para Boy. Y la verdad es que Boy vino en su mejor versión. 5 de 5 de triple. 15 puntos con una asistencia y lo mismo. Miren los pies. Él recibe con el conteo de dos. Uno, dos y lanzo. Y ese es el recibo perfecto para un lanzador. Mira. Uno, dos y lanzo. Y él se acostumbró a recibir de la misma manera. Y siempre cuadra así el canasto. Y con la confianza que tenía hoy, de 5-5. Claro, porque estaban haciendo el ajuste. Y obviamente ahora tenemos que hacer dos ajustes en el partido. Boy promedio a 2.4 en la temporada. Hoy tiene ya un súper gran partido, ¿verdad? Que esperemos que podamos contenerlo para que no siga sucediendo. Quedan 20 minutos de partido de 19. Se puede. Son siete jugadores. Estamos jugando sin refuerzo. Va a ser difícil, pero vamos a tratar, ¿verdad? De terminar cómo se debe. La naturaleza del partido ha hecho que Iván y su staff desarrollen esa defensa en zona 2-3 para evitar faltas. Eso ha permitido lanzes y el perímetro vacío, el perímetro abierto. Y pues, Capitanes ha capitalizado sobre eso. Eso es así. Uno de los que nos está representando este partido para cerrar esta temporada, como se debe, es Chris Ortiz. Un gran partido, como siempre, nuestro nativo. Uno de nuestros chubres, ¿verdad? Al igual que Sosa, que no lo tenemos hoy en Carchavíctor. Trece puntos. Dos rebotes. Importante las labores de los canastos de Chris Ortiz. Al principio estaba forzando un poquito más el tiro, pero después lanzó solo, después lanzó en ritmo. Y después vimos al Chris Ortiz, que nos tiene acostumbrados con varios tonqueos y poniéndole la emoción a la fanática de aquí de Manatín. La gente que quizás podía pensar que iba a ser un juego fácil, pero no ha sido fácil, porque obviamente los Capitanes no es que se esté jugando nada, pero necesitan caer en ritmo y eso es lo que vinieron a hacer acá en el Coliseo de Juan Oping Cruz. Otro que está en un gran nivel, Algenis Quintana. Viene a anotar 14 puntos en el partido pasado y hoy van a esa misma línea, quizás, a mejorar ese partido, Víctor. Ya tiene 12 puntos con dos rebotes y dos asistencias en un juego bastante completo. Creo que debe tener varios robos de balón también. Claro. Así que, y ha seteado muchos tiros que no han sido canastos, pero han sido seteados por él. Algenis Quintana se le dio la oportunidad de empezar en el cuadro y la ha aprovechado. Claro. 12 puntos, dos rebotes de asistencia. No son números fáciles y menos contra los Capitanes de Alhesivo, pero ante el llamado y ante la petición de Iván, ahí está su muchacho. Lo que tiene que hacer es controlar un poquito, porque obviamente vemos los huecos y queremos pasarla adelantado, llevarle el balón a tus compañeros a tiempo para que tengan buenos tiros, pero tiene que controlar un poquito eso, tener un poquito de mejor decisión y yo creo que va a tener una segunda mitad perfecta. Tiene tres asistencias también incluidas, así que va en el camino algenis Quintana. Víctor, las estadísticas del mediotiempo. 53 a 34, perdiendo por 19 el encuentro. Tiros de campo, excelente por ciento de Alhesivo, 31, 17 canastos en 31 intentos. Pésimo para nosotros, 11 en 37, solamente 29 por ciento. En tiros de 3, 3 canastos en 15 intentos para Manatí, 20 por ciento. Alhesivo tirando por encima de 50, de 11, 11 canastos en 21 intentos. Perfecto, Alhesivo en los tiros libres de 8 a 8. Nosotros hemos fallado seis veces para un 60 por ciento. Alhesivo dominando en rebotes, 23 a 19. Alhesivo dominando en asistencia, 15 a 9. Nosotros con muy pocas pérdidas, solamente cinco pérdidas. Y dominando en los puntos de turnover, de pérdidas. 11 a 6, dominando los puntos en la pintura, 14 a 10. Pero 10 más en nuestro banco, solamente dos jugadores saliendo del banco. 29 puntos para la banca de Alhesivo, 15 de ellos, del señor Boyd. O sea, sí, tiene más de la mitad de los puntos de la banca Boyd. Y obviamente se va a tratar de hacer esos ajustes. Hay varias cositas que hacer porque también no podemos perder de vista a Walter Hodge. O sea, no podemos perder de vista a quizás su mejor jugador de estas últimas temporadas. Está el refuerzo haciendo un gran trabajo. Y obviamente está haciendo un gran trabajo desde la segunda unidad Boyd. ¿Qué tenemos que hacer para ganar este juego? Yo creo que tenemos que entrar con un poquito de mayor intensidad. Tenemos que ver si Alhesivo se confía un poco y quizás le pasa algo contrario. Pero tenemos que tener más intensidad, mover un poquito más el balón. No depende tanto de Chris Ortiz. Y tenemos que meter ese balón. Quizás la defensa en zona, si comienza Alhesivo a calentar a sus tiradores. Tenemos que quizás defender un poquito más a esos tiradores, negarle ese balón. O estar más pendiente a ellos. Oye, un saludito a las fanaticadas que vienen con sus hijos desde temprana edad. Y eso es bien importante. Un aplauso para ellos. Ahí vemos que se disfruta en la música también. Esto es un espectáculo aquí en el Coliseo Juan Aubin Cruz. Gracias a esas fanaticadas. Ahí vemos a nuestro staff. No tiene tanta presión. Es un partido que no define nada. Visto, ya mejoraron la temporada pasada. Es disfrutarlo. Que nadie se lesione. Es bien importante ninguno de los dos equipos. Y tratar de hacer ese combate en esta segunda mitad. Seguimos con la zona 2-3. Se va así. El balón por el medio buscando que hacer Collier. Le entrega Rodríguez. Sigue para Colón. Colón para Rodríguez. La tiró. Y como dejaron la primera mitad, así continúa. Es el canasto número 12 de tres para los capitales de Arecibo. Por 22 la ventaja ahora. Buen movimiento de balón de Arecibo para comenzar el juego. Seguimos en la zona 2-3. Ellos encontraron el espacio vacío. Lanzaron. La zona permite esos tiros. Pero no le gusta que se metan. John Pacorta para Chris Ortiz. La que duele adentro para él. Respondió rápido Ortiz. Importante. Tu punto 15 para Chris Ortiz. El balón lo mueve. Cuidado con Boy. Ahora la zona un poquito más pendiente de esos tiradores. A Boy y a Jones. Claro. Sigue con el balón buscando qué hacerla. Comparte por otro costado. Rodríguez la devuelve para Perry. El triple. Nada. Muy duro el rebote para Eric Riggs. A correr con Moya por el carril de la izquierda. Sigue Moya que es un partido bueno para Moya. Para dejar ver al staff que tiene ofensiva en sus manos. Arriba Eric Riggs es la falta personal. Y fíjate. Boy ha metido 5 en 5. Pero está bien pequeño. Claro. Así que yo creo que es una buena oportunidad también para atacar. Esas debilidades defensivas que deben tener. Ahí vemos la repetición de Eric Riggs posteado contra Rodríguez. Logró sacarle la falta personal. Eso es así. Tiene 2 puntos de Eric Riggs. También tiene 6 rebotes. En el partido pasado cogió 9 rebotes. Yo creo que hoy sube esa estadística en los rebotes. No participó casi la temporada visto. Hizo mucha falta. Todos estos jugadores que tuvieron problemas de lesiones hicieron demasiada falta. Aparte de que Sheldon trató de llegar temprano. Ya teníamos una ventaja bastante grande cuando llegó Sheldon. Seguimos empujando. Hasta dos partidos nos pusieron visto el 2 y medio en una ocasión. Pero no fue suficiente. Estaba complicado. Sí, estaba complicado. Le pasamos a Ponce en un momento dado. Sí. Eso es así. Y los Bastuva nos complicaron un poquito. Cuando nos quedamos con Pocorostel en algún momento. ¿Verdad? Por situaciones de la temporada. Y yo creo que eso también nos pasó factura para las aspiraciones de la contemporánea. La lesión de Alex Morales, cambiamos a Clavel, la lesión de Clavel. Cambiamos a Wittang. Se perdió unos juegos. Eso es así. Eso es así. 56-37. Un refuerzo de Brian Allen jugó espectacular y se lesionó. El Free Peyton jugó espectacular y se lastimó. El Free Peyton llegó y ganamos dos juegos consecutivos. Luego perdimos, luego ganamos y ahí se lesionó. Así que fue bien complicada nuestra temporada. Y aquí estábamos superando la temporada pasada. Y el año que viene, ¿verdad? Con mucha expectativa de post-temporada. Riz. Giro no pudo hacerle el rebote para los capitanes. Para Boy, que lo está haciendo todo. Sí, lo está haciendo todo ahora mismo en el momento. Collier defendido por Guerrero Gastón. Y que Collier le entrega para Perich Jones. No pudo hacerle el rebote para Guerrero Gastón. Gastón, él mismo la lleva. Pasa la línea ecuatorial. Ah, y la falta personal, la tercera para Perich Jones. Rapidito se la sacó. Nos igualamos. Por lo menos, si Perich Jones sale por faltas personales o se mete en problemas de falta y tiene que salir a jugar sin refuerzo a ambos equipos. Ahí vemos la repetición. Jones, nuevamente, con una mala postura defensiva, tratando de meter el hombro, identifica a Gastón, le ataque el hombro. Falta personal. Entrega para Ortiz. Ortiz, espera, el buen giro. Lo dejó en el camino, pero tiene que entregar. No le entregó. Tsunami de oportunidades. Arriba. Y el canasto, punto 17. Para ese muchacho que no ha fallado. Voy a la entrega para Guerrero Gastón. Arriba. Este es Vaz para Gastón. Fácil el canasto. Lo voy a apuntar aquí que lleva dos. Lleva dos de seis. Que anticipamos que iba a ser Guerrero Gastón. El balón, el movimiento para los capitanes. Voy la toca. Lo entrega para Collier. Defiende Riggs. A jugar inside. Arriba el zurdo. Buen movimiento. Mejor el canasto. Buena defensa, pero al ser zurdo lo complica un poquito. Al Geni, al Geni. A ponerle rápido al asunto. Lo remolcó al Geni. Levanta el área. Las ilusiones. El triple es dentro. Ay, ay, ay. Si estamos ante un jugador posiblemente que se va a establecer en la liga. Esperemos que así sea. Amén. Amén. Eso es así. Súper joven a Geni. Creo que no tiene 21 años todavía. Está por ahí rondando 20, ¿verdad? Sí. 20, 21 por ahí. Perry. Levanta el área. Las ilusiones. El triple es dentro. Un poquito de confusión en la zona de Manatí. Permite que Perry Jones salga solo al triple canasto. Ahí va el Geni. Tiene confianza. Y hay que aprovechar eso. Levanta. Otra vez. Ortiz dentro para Ortiz. Otro que ha tenido confianza durante toda la temporada. Nuestro dúo nativo. Sosa y Chris Ortiz. Mucho para dar la próxima temporada también. Sí. Con un poquito más suerte, como estábamos hablando, ¿verdad? Lo repetimos bastante, pero el que nos ha seguido toda la temporada sabe que hemos tenido muchas, pero que muchas dificultades en la temporada. Yo no creo que ningún equipo en el BCN hubiese clasificado con la cantidad de lesiones y situaciones que pasaron aquí. Ningún equipo. ¿Me atrevo a decir eso? Ninguno. Porque la gerencia no paró de hacer ajustes. Sí, la gerencia se movió completamente. La gerencia no paró de hacer cambios. Aquí llegó Gastón. Aquí llegó Clavel. Aquí llegó Guitian. La gerencia no paró de hacer cambios. La gerencia no paró. Jefferson llegó porque no inició tampoco. Así que... Nos fuimos sin poingar de refuerzo y cogimos los poingares. Moya llegó. Claro, llegó Moya. Que llegó de Inglaterra. Claro. Allá le llaman Magic Moya. Magic Moya. Adaptándose a lo mismo que está haciendo el Genio ahora mismo. Moya también. Y obviamente el refuerzo de Arecibo también tiene que adaptarse a lo que está ocurriendo en esta temporada. Hay cosas que uno no puede controlar. Y realmente las lesiones y las situaciones de enfermedad es complicado. Casi. Riz arriba. Pero ¿qué hace ese muchacho sacando el fuego del canasto? Haciendo lo suyo de Luis. Luis apuntándose en esa lista de los que deben jugar. Rodríguez a jugar con Collier. Vuelve el zurdo a jugar el inside. Buen pase por el medio. El corte pero no pudo salir. Solo difícil. Y falló lo fácil. Gastón. Tsunami de oportunidades. Sigue Guerrero Gastón. Moya. Yonpa. Corta. Hablaste de Moya y le diste la suerte. Tiene que estar. Tiene que estar. Tiene que aparecer Moya hoy. Si tenemos opciones es porque Moya va a estar ahí. Es su primer field goal. Tiene tres puntos en el partido Moya. Una especie de zona 3-2 ahora. Perry la entrega para Jonathan. Jonathan para Colón. Sigue Colón con el balón. Tiene que compartirla. Uy, de suerte. Le cayó en las manos a Jonathan Rodríguez. Lo aprovecha y convierte el canasto para los... Para los capitanes de Arecibo. Hicieron lo que tenían que hacer. Atacaron la zona. Pasaron y cortaron. Estábamos a 15. Buen pase. Dolti otra vez para Riz. Falta personal. Falló ese canasto y ese canasto nos ponía... Nos ponía otra vez en una distancia razonable. Correcto. Restando cinco minutos. Lo importante es que lo pongamos por lo menos a dígito sencillo para entrar al cuarto periodo. Tenemos la repetición de Erguiz. El defensor se queda atrás y comete la falta personal. Es correcto. Va a dos tiros libres. La tabla de posiciones la dominan los Piratas de Quebradilla y los Vaqueros de Bayamón. Pero San Germán está por ahí también. San Germán está por ahí, que hoy se está enfrentando a Ponce. Y ahí mismo vamos a decir, ¿verdad? Como va ese vaquero. Si Ponce pierde, se elimina. Es correcto. Si San Germán pierde, pierde la posibilidad de llegar primero. Es correcto. Tremendo juego ahí el Arquedio. A 16. Se acercan los ojos. Los Atléticos dominan 42-41 y los Vaqueros 48-37 a los Gigantes de Carolina. Boy con el balón le entrega para Colón el triple. Lluvia de triple acá el número 13. El número 14 para los Capitanes de Arecibo. Por 19 otra vez la ventaja. Buen movimiento de balón. Viene Calderón, viene Huitián. Ortiz para Guerrero Gastón. Le entrega para Argeni. Argeni buscando qué hacer. La entrega para Ortiz. Siguió Ortiz. La tiró por encima. Incómodo. Nada. A la tabla. El rebote para Colón. Era correr con Colón. La tiene Boy. Boy la quiere. Tenía el espacio. Tenía todo. Boy para el triple. Pero no la pasó Colón. Falta personal. Ahí vemos la repetición. La tiene Colón. El ataque. Y fue falta personal al dejar atrás. Después se dio cuenta que Boy la tenía ahí ya. Para solamente cogerla y tirarla. Salieron Moy y Riz. Entraron Huitián y Brian Calderón. Buena defensa de Huitián. Robándole la cartera. Sigue Huitián. 5 contra 4. El refuerzo se quedó atrás. Calderón con el balón por el medio para Huitián. Alguien abierto. Es para Guerrero Gastón. La tiró por encima el triple. La bola jugó, pero se salió. De 19. Restando 3.55. Boy la tiró por encima. Y ahí tenía dos manos encima. Desde el área de las ilusiones. Gastón al otro lado. Zunomio de oportunidad de grande. El canasto para Guerrero Gastón. Reverse con la derecha. Por el lado izquierdo. Boy para Jonathan. Jonathan por el medio para Collier. Recibe la falta personal. Pujoncito ahí. Boy no falla. Lleva de 7-7 de campo. Correcto. Correcto. Y de 6-6 de 3. Te lo confirmo ahora rápidamente. De 7-7 correcto. 6-6 de los triples. 2-2 el tiro libre. Todo perfecto. Para Boy en el partido. 22 puntos para él. Hoy está dulce, Boy. Dulce y pico. Esto le abre las puertas. Para que cuenten con él. ¿Verdad? Para la próxima. Hay otros equipos mirando. Porque Boy es el jugador número 12 o 13. Claro. Claro. Y otros equipos que quizás. Dicen. Mira. Este jugador. Eso es así. Bueno, parecido también. Sigue Boy. ¿A qué estamos hablando? ¿Verdad? Cambió con la zurda. Es su noche. Que le embarque a ese muchacho. Pon un lacito. Y entrégale. En el calendario. Este día. Wow. Gastón. La tiró por encima. Gastón. Guerrero Gastón. Brian. Buen rebote. Y el canasto. Hace rato Brian está joseando. Ese rebote lo consiguió por fin. Es el cuarto rebote de Brian Calderón. Y es suerte para hoy también. Porque como tenemos que jugar con la zona 2-3. Exacto. Él puede seguir lanzando. Claro. El rebote para Ortiz. Casi obligado a jugar con la zona. Con siete jugadores. Sí. Es bien difícil. Ortiz con el balón. La pasó por encima y por abajo. Tsunami de oportunidad de Rodríguez. Le entrega otra vez Colón para Boy. Que levanta el área. Las ilusiones. Nada. Él mismo con el rebote y la vuelve a tirar el canasto para Boy. Perdió la noche perfecta. Pero cogió el rebote ofensivo y fue efectivo otra vez. Este es el armador número 4 del equipo de los capitanes. ¿No? Así mismo es. Ortiz. La entrega para Gastón. Que engaña. Buen giro de Gastón. Arriba. Guerrero. Gastón. De 20 la ventaja. Y en un momento los cargó Perry Jones. Y ahora los está cargando Boy. Lo que quería hacer los caminones en la salida hasta el momento. Que es que su jugador entra en el ritmo. Obviamente. Pero no cansarlo mucho. Jones. Con el triple dentro. Para Perry Jones. Jones dijo. Espérate. Yo también estoy aquí. Claro. No me robe. No me robe el titular de mañana. Lleva 18 Jones. Moya por el medio. Lindo. Moya lo dejó en el camino. El canasto para Moya. El cambio de canasto. Jugando más rilás. Ambos equipos no se están jugando nada. Tenemos que dejarlo claro. Hay una falta personal. Chris Ortiz da la falta para que pueda salir de juego y entrar Derek Riz. Se ríe Derek Riz. Porque él le dijo a Ortiz. Mira, da un foul. Y lo dio. Claro. Un juego que los dos equipos ya están Manatí eliminado y Arecibo en la posición número 13 va a enfrentar a Guaynao. Quebradilla ha visto el 23 y 12 restándole un partido. San Germán 21 y 13. Ahí se clina. Pero le quedan dos partidos. Claro, le quedan dos. Uno está jugando hoy contra Ponce. Uno de los que le resta. Arecibo 17 y 18. Mayagüel 17 y 19. Ponce 16 y 19. Y Manatí 11 y 24. Arriba Torre. No pudo ser el rebote para Riz. La perdió Rodríguez. Después Torre la cogió y recibió tapón. En récord negativo los capitanes. Buscándose esa racha, entrar en racha ganadora. Riz con el triple, el área de las ilusiones. Recortando a 18. Siempre ha sido un buen lanzador de Riz. Ganando el periodo por uno, Manatí. El tercer periodo. Rodríguez por el medio para Torre. Torre para Rodríguez. Pero esta ocasión es Quilly. Riz con el rebote. Riz nos hubiera ayudado mucho en esa segunda unidad, ¿verdad? Claro que sí. Igual que... Claro, no es rebote en el partido pasado. Ya tiene 8 en este. Wittian levanta el área de las ilusiones. Desviado Riz. La toca, pero se queda con ella Torre. Es para Colón. Cargando la 21. Levanta este Quilly. Ahora no pudo ser Wittian en el rebote. Últimos 30 segundos del tercer parcial. Riz le entrega para David Mouya. Sigue Mouya. Le entrega para Wittian. Ha tenido suerte en los últimos lanzamientos. Sigue Gastón. Sigue Gastón. Gastón lo dejó en el camino. La entrega para Riz que está caliente. El triple nada. Bien corto. Es Colón. Tsunami de oportunidades para los visitantes. Colón le entrega para Boy que dice que no. Inteligente Boy. Inteligente. Claro, jugar la última. La cortina de Torre. Boy por el medio. John Pacorta. No pudo ser. El Gastón en el rebote. La toca a todo el mundo. Rodríguez. Y ahí falta personal acabándose. Lo segundo. No queda nada. Ahí va a ir Jonathan Rodríguez a buscar esa ventaja de 20 para los capitales. Debemos la repetición. Por la nueva regla le tienen que poner tiempo al reloj. Correcto. Entiendo que le tienen que poner tiempo al reloj. Jonathan. Dice punto cero, pero el árbitro debe identificar. Ahí está, punto tres. Exacto. Punto tres. Quedan en el reloj. Va, punto tres arriba. Correcto. Punto tres te da un lance de cancha a cancha. Te permite. Ahí va Jonathan con su peculiar estilo. Falló el primero. Emo Cardona dice. No falla eso. Por fin, corazón. Por fin. Tranquilo, Cardona. Hoy. Eso es así. La última vez no se fue. Muy contento de aquí. 110.92 la última victoria de Manatí ante Arecillo. Falló los dos. Eso es así. Se quedó así el marcador. 80.62 cuando entramos a los últimos 10 minutos del partido. Regresamos. La suerte de Matilde, eso se pega. Poloto Cash, ¿a qué te pegas? La suerte de Rubén, eso se pega. Poloto Cash, ¿a qué te pegas? La suerte de Paquita, eso se pega. Poloto Cash, ¿a qué te pegas? Te pegas, te pegas, te pegas, te pegas. Polo Cash, juega Polo Cash. Liberty, ahora en Apple TV. Adquiérelo hoy y págalo a plazos desde 4.99 al mes. Descarga el app de Hub TV y disfruta de tu entretenimiento como nunca antes. Consigue el Apple TV en tu tienda Liberty más cercana. Liberty, tu mundo mejor conectado. Yo soy fan de mi cooperativa porque ellos te ayudan en todo, desde resolver tus finanzas hasta salir montado en tu auto nuevo. Para la compra de tu primer hogar, la piscina que tanto quieres o las vacaciones de tus sueños. Y para boda, también te ofrecemos el financiamiento que necesitas. Por eso, yo soy fan de Coop Manatí. Siempre debe ser tu opción financiera. Coop Manatí, donde todos crecemos. Víctor te comentaba que cuando permitimos 32 puntos en ese segundo parcial, solamente anotamos 14. Ahora nosotros anotamos 28, en este tercer parcial, y ellos anotarán 27. Que si tú vas a permitir cantidad de puntos sobre los 25, tienes que mantenerte al más. Eso fue lo que hicieron los capitanes. Por eso no pudimos descontar mucho. Y ganamos el tercer parcial por un punto. Eso habla bien de los osos y del deseo que tienen de mantenerse en el juego y de tratar de competir para ganarlo. Eso es así. Vamos a los últimos 10 minutos. Ya casi 9 de este gran partido. Un saludo desde el Coliseo Juan Aubin Cruz, primer año de tus osos de Manatú. Y un saludito a los compañeros de allá de Arecibo, al Fenómeno, a Juguero, a todos esos compañeros. Correcto. Que hacen la transmisión. Buen canasto para hoy. Se ha quedado como el héroe. Hemos olvidado el refuerzo del equipo de los capitanes cuando hoy entró en cancha. Gastón, Guerrero Gastón por el medio para Rilek. Y otra vez a Calderón. En esta ocasión no tuvo suerte Calderón. Tsunami de oportunidades. Colón dice, déjame atirar a Luna. Estaba voy solo en la línea. Pero lo miró y le dijo, voy yo. Así que voy a esperar. Falta personal de Gastón. Falta y vale. Falta y vale de Gastón. Acá Colón utilizó a todos sus compañeros de carnada, de señuelos. Miró y no se la dio a nadie. Acá Gastón atacó la línea. Falta y vale de Willy. Es bueno, ¿verdad, Gastón? ¿Verdad, veterano? Que todavía tiene mucho, pero que mucho baloncesto. Y lo ha demostrado desde que llegó acá a Manatee. No lo pudo demostrar jugando desde el equipo de los capitanes. Pero qué bueno, qué bueno que esté demostrando, ¿verdad? Que tiene gran nivel todavía. Entró Quintana. Y ahora se queda Iván con Quintana, con Brian Calderón y con David Moya. Tres gares. Claro. Así que supongo que vamos a ver. No, se mantiene la dos, tres, pero Brian Calderón abajo. O sea, sí. Llegó el balón. Voy, levanto otra vez la área de las ilusiones. ¡El triple es dentro! Mala comunicación. Brian le estaba diciendo que estaba solo al otro lado. Lo escuchó todo el mundo aquí. Nosotros. Claro. Los fanáticos que están sentados aquí, pero los jugadores no lo vieron. No lo vieron. Eso es así. Moya con el balón le entrega para Calderón. Sigue Calderón con el balón. Dejo a Rodríguez en el camino. Se repone la entrega para Geni. Al Geni por el medio. Faltas personal. Excelente. La manera que está jugando Quintana. No, no, demasiado. La confianza. Sí, la confianza. Y me acuerdo, me acuerdo de ese primer partido que lo vi debutando en el BCN y lo veo ahora. Vemos la repetición. La falta personal fue de Torres, metiendo la mano de la ayuda en el gap. Que por cierto, yo creo que podemos buscarle el dato, pero creo que estaba regular al Geni. Yo creo que debutando esos primeros partidos jugó varios regulares. Ahí vemos la banca de nuestro staff. El árbitro diciendo algunas cosas. Ama Calcaño. Ochentini por ahí. Digno, digno de mención. Con ese staff, Junito, Melende, Iván, Iván Ríos como dirigente. Y Antonio Acosta, excelente asistente. Carlos Calcaño, que todo el mundo sabe quién es. O sea, así. Y la clase. Agresivo Torre, pero la piel de Torre. Félix Yamil Rebel como trainer. Sí, por tanto. Staff del sueño, de verdad. No, de verdad que la temporada obviamente se quería clasificar, pero el futuro del equipo está muy bien. Gastón buscando qué hacer. Sigue Gastón con la zurda. No pudo ser el rebote para Willy Rodríguez. Una gran oportunidad de la entrega para Boy. Boy dice que sí. Boy, Boy para allá. Torre por el medio. Fácil el canasto para Jorge Torre. Y sigue Boy teniendo un gran partido. Esa es una asistencia que creó Boy con ese ataque por el medio. Moya. La cortina de Wittian. Cambia de dirección Moya. Inteligente para el Geni. Se anticipa Colón. Balón suelto para Jonathan Rodríguez. Colón. Los dejó en el camino. Sigue Colón para Torre. Torre arriba. Pero qué hace ese muchacho. El showtime de Jorge Torre. Y se le ha hecho difícil mantener controlado a Agresivo con los tres gares a la misma vez en cancha. Está fugiendo Gastón y Wittian como hombre grande. Como hablábamos, Wittian nunca ha funcionado en la cuatro, en la cinco. Pero lo está teniendo que hacer. Se mantienen los tres pequeños. Y ahora entra Derek Ries. Claro. No es algo que tenga acostumbrado. Pero es lo que te exige el equipo. Es lo que tienes que hacer. La situación de juego. Siempre hay situaciones nuevas que tienes que acoplarte y tienes que hacerlo. Brian Calderón está jugando la tres. Claro. Claro. El mejor ejemplo. Boy otra vez. John Pacorta nada. Y debe llevar varios rebotes Brian. Es el quinto. Exactamente para Brian Calderón. Y ahí están los minutos. Él los va a coger. Eso es así. Brian levanta el área. Las ilusiones. No pudo hacerle rebote largo. Se queda con ella. Sigue Boy con el balón. Acercándose a la línea del Ecuador. Entrega para Colón. Sigue Colón por el medio. Seguido por Argeni. Le entrega abierto el triple. Nada. No pudo hacer para Harry. Otra vez. Color levanta el área. Las ilusiones. Dentro para él. Esa dupla de Colón y Boy han venido a cerrar el partido. Y han sustituido muy bien a Walter Rocha y a Clemente. Dándole descanso. Huitián del área. Las ilusiones. Nada. Otro rebote para hoy. Haciéndolo todo en cancha para los visitantes. Seguimos los locales. Tratando de remontar este partido. Restando 6 con 10. El balón por el medio. Colón abierto otra vez. Anda en confianza, Colón. Anda en confianza. Y es de 30 la ventaja de Arecibo. Y Juan Cardona ni se mueve de la silla. Dice, pero ¿qué está pasando aquí? Esto no es lo que yo esperaba. Está tranquilito, tranquilito. Claro, está tranquilito. Ahí está Iván. La cogió. El poco la tiró. Y se llama intentar algo yo también. Oye, y tenemos que mencionar los que producen este partido. The Production Crew. Correcto. Los mejores en la industria. Si usted ha visto nuestro juego, usted sabe que tenemos las mejores repeticiones. Y la defensa de Brian Carderón le dice, no, papá, por aquí no. El triple otra vez. Es Colón y caiga el 21. Iván le dice que sí. Iván dice, ahí está diciéndose unas palabritas con Iván Río. Le dice, no, este juego es otra cosa. Otra cosa. Al Genis con el balón le entrega para Brian. Levanta el área de las ilusiones. El público acá se levanta. Tiene público acá. Brian Carderón. Punto número 100 para Colón, que también quiere ser el héroe. Aquí están tratando de salir en la portada de mañana. Debe estar en doble dígito, Colón, ya. Sí, Colón está en doble dígito. Te lo digo ahora rápidamente. Colón Navarro tiene 11 en el partido. Bueno, 14 en el partido ahora. Y con el balón, restando los últimos cinco minutos de nuestra temporada. Huitián con el balón. Entrega para Riggs. Riggs buscando qué hacer. Sigue Riggs arriba. La tiró como pudo. Canastazo para Dennis Riggs. Y fíjate que en el primer periodo y en el tercer periodo pudimos competir. Viviendo de descanso el tercer periodo, empezando el juego. Pero el segundo periodo y el cuarto periodo no pudimos competir con los siete jugadores. Creo que es Carrier High para Boy. El 31 lleva Brandon Boy. Para Boy, para Colón. Torre tiene 10 en el partido en doble dígito. Y Torre puede estar cerca de un Carrier High también. Sí, debe estar cerca. Torre. La entrega para Argeni. Argeni en la carrera. Argeni chocó. Doble paso arriba. Lindo falló. Calderón aprovechando los rebotes. Buscándosela. Brian Calderón. Jociándosela. Jociando, jociando. Correcto. Rebote número 6. Para Calderón. 6 puntos. 6 rebotes. Digo los puntos ahora. El balón para Torres. Boy cambia de dirección. Sigue Boy. Bueno, FC Wittian. Torres por el medio. Pide falta personal. Nada. Tsunami de oportunidades al otro lado. Argeni. Esperando que lleguen sus compañeros. 102.71 el partido. Sigue Argeni. La tiró por encima a la flotadora. No pudo ser sin suerte. Tiró un gran canasto Argeni ahí. Brian Calderón tiene 6 puntos. 6 puntos y 6 rebotes. Y 6 rebotes. Correcto. Puede ser Carrier High también de Brian Calderón. Claro. 1 en 9. El figurador 2 en 10. El figurador no ha sido tan espectacular. Pero ha tenido las oportunidades. Ha tenido las oportunidades. Y la posición que está jugando hoy. Un poquito complicada, Víctor. Está jugando a la 3 Brian Calderón. Todo el mundo está undersized hoy. Jugando contra jugadores más altos. Defendiendo jugadores más fornidos. Más veteranos. Que yo creo que es de lo más importante. Ahí pasó algo allá. Vemos el número 7. Hargis. Tratando de meterse también la estadística. Tiene 0 en 3. El fútbol para él. Se cayó algo allí. Parece que fue un lente de contacto. Está tratando de recogerlo con un guante. Yo creo que es un lente. Si vemos un lente de contacto. Lo acaban de recoger. Y lo van a buscar al jugador que es para dárselo. Ya le dio un lente a un diente. ¿Cuál fue un lente? 12-71. Fue un diente. Un diente. Un diente. Ok. Fue un diente. Gracias. Lente, un diente. Fue un lente. Un diente. Algo se cayó allí. Algo se cayó. Creo que fue un lente. No. Un diente. Un diente. Está mellado. Ah, ok. 112-71. Se está riendo todo el mundo. Pero el que perdió el diente no debe estar muy contento allí en el banco agresivo. El que perdió el diente no se está riendo. No, y lo increíble es que si fue el diente se quedó allí el diente y nadie lo pisó. Nadie lo botó. Pudieron ir a recuperarlo. Creo que lo recuperaron. Ah, yo creo que fue el número 7, Hargis, ¿no? ¿Qué le tiene que hacer, Hargis? Vamos a ver. Creo que sí que fue Hargis. Ahí vemos la producción, ¿verdad? Con Hargis. A ver si no quiere hablar. Se está riendo, mamón. ¿No? Sí, creo que sí lo está diciendo. La mitad de un diente creo que fue. Sí. Bueno, ya con esa cirugía y todo, eso se lo pone en Víctor y queda nuevo otra vez. Así mismo es. Así que no pasa nada. Ayer el rato le trae 20 pesos. El ratoncito. Sí, el ratoncito, correcto. Oye, cuando para mi tiempo era una peseta, después subí un dólar. ¿Cuánto es ahora, 20? Yo no sé. Depende porque yo creo que esa es la mitad de un diente. Bueno. Yo creo que es 20. Yo creo que es 20. Una peseta, ¿tú crees? No, no, una peseta no. No, no, no. No, claro que no. Ellos aprendieron. Claro que no. No, una peseta no. 12, 71. Seguimos disfrutando este partido. Esperemos que sean unas cuantas pesetas por ese diente. Claro. Eso es así. Unas cuantas pesetas. Ya. De 31 la ventaja, restando tres minutos, todos tres. En la pizarra. Hubo un tiempo pedido en lo que se recuperaba la situación otra vez. Vamos a los últimos tres minutos. Allá el banco de Arecibo tiene una palabra increíble. Se lo disfrutaron. Huitian también le pregunta. Y volvió el jugador. Sí, volvió. No, va para encima. Él va a buscar sus puntos, buscando sus puntos a alguien. ¿A que le dan el primer tiro a él? Sí, yo creo que sí. Mira, lo estaban buscando, lo estaban buscando. Sí, pero Brian lo defendió bien. Ah, se cayeron. Perdón. Queríamos que tirara. Es el balón para Moya. Moya para Argeni. Muchos jugadores juegan con boquillas, ¿verdad? Con protector. Un deporte de contacto incómodo. Mucha lesión. ¿Verdad? Yo creo que... Paul Pierce en una perdió tres dientes. Claro. John Pacorta para Brian. No pudo hacer el rebote para Torres. Lo salva Torres. Y lo entrega de suerte también. Y le cae en las manos al hombre a la suerte hoy. Voy. Falta personal. No pudo conseguir el canasto. Pero va al tiro libre, que también está perfecto. Eso es así. Vemos allá al fondo, cerca de nuestro banco. A Sosa viendo el partido. También a Clavel allá. Ya vemos a Devon Jefferson, Allen Morales y Sheldon Mack. Vamos a ver si los ponemos en cámara ya. De visita en el partido de hoy. Los refuerzos con Sosa, con Morales y con Clavel. Hemos tenido suerte Clavel y Morales en la temporada. Fueron a muchas batallas juntos. Y es bueno que en esta última batalla estén aquí. Exacto. Y si ese respeto también, venir a apoyar el equipo. Claro. Vimos gran camaradería cuando fuimos allá atrás. Eso es así. No falló. No falló. Sigue con el gran partido 33. Wow. Ahí vemos, ahí nos vemos. Sosa, Clavel. Ah, también Tejado, Allen Morales. Verdad, nos está en el partido. Vemos a Eliel, buen canasto para Calderón. Está buscando el doble dígito Calderón. Con ese canasto son ocho puntos. Va para el tiro libre para conseguir nueve. Y sigue con la esperanza de ese doble dígito Calderón. Y es bueno ver a estos muchachos jóvenes con esa oportunidad. Claro, importante. Les dan minutos y tienen buena carta de presentación. Es como decía Osuna en una de las últimas entrevistas que vi por ahí. También decía que una de las cosas verdad del equipo de Manatía es que le está dando oportunidad a jugadores que ya no estaban en el BCN. También como Wilmer Lugo, que no lo hemos mencionado. Pero Wilmer. Claro. Él revitalizó su carrera aquí. Eso es así. Y Boyd está teniendo un juego que puede ser una carta de presentación para cualquier otra liga, inclusive para cualquier equipo. Eso es así. Pero yo creo que después de este partido los capitanes saben que tienen alguien ahí que puede tener una gran noche como hoy. El triple para Colón, que también... 17 para Colón. Colón está diciendo, espérate, porque todo está para Boyd. Déjame presentarme al Genny con el balón. Sigue al Genny, buen crossover, sigue al Genny. Tienen que entregarla para Calderón buscando el doble dígito. Levanta bien. No pudo ser el rebote para Boyd. Te lo dije que iba a buscar ese doble dígito. Sí, lo iba a buscar Boyd por el medio, le entrega el puente aéreo. No pudo ser. Otro diente. Al Genny en el corrigorre, Brian. Dice que sí, que ahora sí levanta el área de ilusiones. El triple para Calderón. Qué bueno. Qué bien se siente. Doble dígito para Brian Calderón. Entonces así. 12 puntitos. Entonces así. Guardiando a Hargis. Correcto. Hargis que está buscando entrar a esa estadística luego de su pérdida. Buena defensa de Riz. Moya le entrega para Wittian. Sigue Wittian. Sigue pérdida. La pérdida que tuvo Hargis. Moya. Por el medio. 107.77. Restando a 1 con 2. Ahí vamos a ver la repetición. Buen cambio de dirección de Moya. Buen cambio. Double crossover. Eso es así. Y por el medio. Ese era el que muchacho de... Como que no me de Riz lo falló. Y ahí va. Ahí va Brian. Buscando ese doble dígito. Es Cariel High. Cariel High. Claro. Es Cariel High. Qué bueno. Qué bueno. Wittian la entrega para Argeni. Argeni para Moya. Moya con intención de levantarla. Cambia para Calderón. Calderón para Argeni. Arriba falta personal. Y Canasto. Yo creo que llegó. Sí. Pasó. Pasó su Carrier. Puede ser que llegue tocando la puerta a los 20. Y tiene 17 puntos Argeni Quintana. Y un gran fin gol. 6 en 12. Con esos dos son 19. Correcto. No, 17 con esos dos. 17. 18 puntos Argeni. 15 y 3. 18. 107. 80. Últimos 40 segundos. No se va a jugar. Así que lo consiguió Argeni Quintana. Colón para la última. No sé si Manatee iba a usar los últimos. Parece que la va a tirar. Torre levanta, pero no tuvo tiempo Torre. 26 segundos. Queda una posición más para Manatee. Es correcto. La última de la temporada. La última de la temporada. Y dos segundos que le va a restar a los capitanes. Huitián levanta. La aprovechó Huitián. El triple corto. Y así va a culminar. Ahora sí va a culminar el partido. 107. 80. Le aplauden a los capitanes. Le aplauden también a los Osos. El público de los Osos. Se disfrutó un partido. Se terminó la temporada. Una temporada de altas y bajas. Pero estamos aquí. Hasta hace una semana y media estuvimos en la competencia para clasificar a las postemporadas. Pero no fue suficiente. 107.80. Regresamos en breve. El que busca encuentra y el que juega se pega. Busca la suerte con el billetazo de verano. Con más de 6.6 millones en premios. 100% libres de impuestos. Encuentra tu billetero hoy. Y juega al billetazo de verano de Lotería de Puerto Rico. Sorteo el 6 de julio. La suerte te está buscando. Yo soy fan de mi cooperativa. Porque ellos te ayudan en todo. Desde resolver tus finanzas. Hasta salir montado en tu auto nuevo. Para la compra de tu primer hogar. La piscina que tanto quieres. O las vacaciones de tus sueños. Y para boda. También te ofrecemos el financiamiento que necesitas. Por eso. Yo soy fan de Coop Manatí. Siempre debe ser tu opción financiera. Coop Manatí. Donde todos crecemos. La suerte de Matilde eso se pega. Coloto Cash. ¿A qué te pegas? La suerte de Rubén eso se pega. Coloto Cash. ¿A qué te pegas? La suerte de Paquita eso se pega. Coloto Cash. ¿A qué te pegas? Te pegas, te pegas, te pegas, te pegas. Con Cash. Juega a Loto Cash. La suerte de Paquita. 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 Liberty, ahora en Apple TV. Adquiérelo hoy y págalo a plazos desde $4.99 al mes. Descarga el app de Hub TV y disfruta de tu entretenimiento como nunca antes. Consigue el Apple TV en tu tienda Liberty más cercana. Liberty, tu mundo mejor conectado. El que busca, encuentra. Y el que juega, se pega. Busca la suerte con el billetazo de verano con más de 6.6 millones en premios, 100% libres de impuestos. Encuentra tu billetero hoy y juega al billetazo de verano de Lotería de Puerto Rico. Sorteo el 6 de julio. La suerte te está buscando. Con lo tocas, a que te pegas. La suerte de Paquita, eso se pega. Con lo tocas, a que te pegas. Te pegas, te pegas, te pegas, te pegas, te pegas. Con cash, juega con lo tocas. Ahí vemos el score, el Víctor. 21, 32, 27 y 27. Son demasiados puntos esos últimos tres parciales, ¿verdad? Y jugando con siete jugadores. Y no solamente con siete jugadores, sino con nuestra segunda unidad que no había tenido los minutos, ¿verdad? En esta temporada. Se hizo un gran trabajo. Se nosotó 80, promedíamos 89. Tuvimos como que era cerca, ¿verdad? De nuestro promedio en puntos en la temporada. Y con una zona 2-3 que pues realmente era predecible, pero era para poder sobrevivir el partido con los siete jugadores que teníamos. Que no se metieran en problemas de foul. Si Arecibo no hubiera venido metiendo el balón, pues quizás otros hubieran sido letra, pero vinieron metiendo el balón. Eso es así. Y uno de los que vino metiendo el balón y tuvo su cariño. Hay 18 puntos en el partido, Algenis Quintana. Gran verdad, gran espectáculo que demostró. Vino de 14 puntos en el juego anterior y 18 en este partido. 18 puntos, dos rebotes, seis asistencias. La responsabilidad de llevar el juego junto con Moya. Y lo hizo muy bien ante el llamado. El joven Algenis Quintana. Se le dio la oportunidad y dio el resultado. Eso es así. Venía haciéndolo, ¿verdad? Los pocos minutos que tuvo en la temporada, el principio de la temporada, cuando no tenían los refuerzos. El equipo se estaba construyendo y jugó bastante en esos primeros minutos. Cogió su primera experiencia y como te mencioné en el partido. De ese Algenis Quintana al de hoy o al del partido pasado es una Algenis Quintana diferente. Que yo creo que tiene un gran futuro para mantenerse en la liga superior. Pero ese no fue el único joven que aportó en el juego de hoy. También tenemos a un Brian Calderón que se le dio la oportunidad y fue muy efectivo también. Estuvo efectivo porque estuvo luchando en los rebotes. Algo que para su posición era como que, ok, Brian es el que está reboteando. Y ahí vemos los puntos, 12 puntos, 6 rebotes, dos asistencias. Pero en un momento fue el que tuvo que jugar la 3. Claro, tuvo que jugar la 3. Estuvo pendiente de esos rebotes y como están diciendo, estuvo joseando todo el tiempo. Y consiguió ese doble dígito en puntos. Increíble, ¿verdad? Lo que hicieron estos dos jóvenes aquí. Ante la ausencia de Sosa, de Cheldon, de Debon Jefferson. O sea, jugamos con 7 jugadores. Jugamos con lo que teníamos que jugar este partido para ver la culminación de esta temporada. Y si hubiéramos querido ganar este partido. Pero pues, los capitanes vinieron a buscar un ritmo y vinieron con todo su equipo. La realidad es que a Manatí ya está eliminado. A Arecibo quizás le importaba más. Sí, le importaba más y por eso querían ver hasta el ritmo. Puntos anotados, 107-80 la victoria para los capitanes de Recibo. 37 en 65, 56% tiros de campo. 28 en 73, mejoramos bastante, ¿verdad? Estábamos abajo de 20. Estamos en 26. Claro, y subimos bastante, 38. Pero mira el porciento de tiros de 3. Exacto, 21 en 38, 21 triples. En 38 intentos, demasiado, 55% para los capitanes. Yo creo que por ahí se fue el partido. 7 en 28 para los Osos de Manatí. 12, 14 en tiro libre. 17 en 24. 70% lo que promedamos en la temporada como equipo en el tiro libre. Así que no estuvo tan mal. Rebote 45-30. Obviamente ellos tenían casi todo su equipo completo. O todo su equipo completo sin un refuerzo. 30 asistencia a 20. Los T-Novell 18 a 9. Y mira, ese juego con 9 T-Novell lo llevó Moya con Quintana. Claro, Moya con Quintana y Brea Calderón ayudando también en esa situación. No estuvo Lance, no estuvieron Cherdo que casi siempre tiene el balón en su mano. Y gracias a eso dominamos puntos de T-Novell 19 a 15 y puntos de la pintura 32 a 26. Pero mira la friolera de puntos que encestó Arecibo desde la banca. O sea que solamente el cuadro regular de Arecibo nos dio 30 puntos. Así mismo es. Eso es así. Así que 77 puntos del banco a 16. Así que un gran partido para ver eso, ver lo que tienen nuestros jugadores de la segunda unidad. Yo creo que cumplieron, ¿viste? Yo creo que cumplieron. Y no solamente este juego. O sea, cumplieron desde el juego anterior. Y yo creo que Brea Calderón demostró que tiene el calibre, ¿verdad? Para tratar de desarrollarse en la liga. Yo sé que es una liga que tú sigues aprendiendo con la experiencia. Pero también estos jugadores bien jóvenes también se desarrollan en el camino. Entonces es bien importante. Indudablemente además de Brea Calderón, el Geni Quintana. El Geni Quintana lleva varios partidos. Demostró que pertenece a la liga. Demostró que pertenece a la liga. Y indudablemente los que siempre son parte de la liga son nuestros staff técnicos. Que nos ha dado una de las mejores temporadas a esta nueva franquicia de los Osos de Manatí. Y son los de Production Crew. Y tenemos en las repeticiones a Xavier Seda. Y ese nunca se equivocó. Siempre que le pedíamos una estaba ahí. Lo tenemos que decir. Xavier Seda en los comerciales. Axel Torres. En las gráficas. El y Noel Reyes. Y como nosotros exigíamos en esas gráficas y siempre esas reuniones. Excelente el trabajo. Audio. Panqui Quintana. Coordinador. Yo creo que tenemos el mejor. Claro. El Bolo. Julio El Bolo Pérez. Se sienta ahí. Se sienta ahí. Vente para acá Bolo. Vente para acá. Asistente Director Raúl Ramos. Claro. En la transmisión de internet Juan Mejía. Juan Mejía. En las cámaras. Melanie De Castro. ¿Qué tú me dices ahí? Durísima. Durísima. William Rodríguez. Brian Rodríguez. Y Gabriel Rovira. Y nuestro director. Moisés. Sousa. Vele. Vele. Agradecido siempre con este gran staff. Que nos acogió. Y nos llevó de la mano. Claro. Y nos hizo ser parte de lo que ellos ya tienen montado por tantos años y tanta experiencia. Eso es así. Increíble. De verdad. Nuestra primera experiencia acá. ¿Verdad? Gracias también al staff técnico. A Iván. A Juan Carlos Osuna. A Garcaño. Se me queda alguien. A Flor. 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 Es una temporada que podemos definir como una montaña rusa, Víctor. El que siguió otra temporada sabe lo que sucedió acá en Manatí. Pero vamos para encima, ¿verdad? Y esperemos estar el año que viene aquí. Esperemos estar acá. Y obviamente con todo el equipo técnico y con toda la producción, ¿verdad? Porque se hizo un gran trabajo y yo creo que esta temporada próxima se espera mucho más a ti. Se sentó la base. La temporada que viene vamos a cosechar lo que se sembró. O sea, sí, gracias a todos ustedes, ¿verdad? Que siempre estuvieron ahí pendientes a todos los de nosotros, pendientes al equipo de tus Osos de Manatí. Así que gracias a todos. Esperemos verlos la próxima temporada. Así será. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!